Golazo de cabeza de Leo Messi para marcar el segundo en su cuenta personal, con asistencia de su mejor amigo dentro y fuera de la cancha, el mejor socio que podría tener Leo Messi, Luis Suárez. La alegría de ellos dos lo dice todo y el semejante abrazo que se dieron para coronar una goleada 5 a 0.